Cuando se quiere como te quise, trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte Oye traicionero aunque yo me muera, donde yo me encuentre rodaré por tu alba Oye traicionero aunque yo me muera, donde yo me encuentre rodaré por tu alba Yo he vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte Tú eres la alegría que fue en mi vida, camino en las noches y no encuentro nada Oye traicionero aunque yo me muera, donde yo me encuentre rodaré por tu alba Oye traicionero aunque yo me muera, donde yo me encuentre rodaré por tu alba Oye traicionero aunque yo me muera, donde yo me encuentre rodaré por tu alba Oye traicionero aunque yo me muera, donde yo me encuentre rodaré por tu alba Cuando se quiere como te quise, trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte Oye traicionero aunque yo me muera, donde yo me encuentre rodaré por tu alba Oye traicionero aunque yo me muera, donde yo me encuentre rodaré por tu alba Oye traicionero aunque yo me muera, donde yo me encuentre rodaré por tu alba Oye traicionero aunque yo me muera, donde yo me encuentre rodaré por tu alba Música